A pesar de mi fragilidad, me llamas hijo. Y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes. No puedo dejar de amarte. No puedo dejar de llamarte. Papá, papá, como te amo. Eres mi necesidad. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. A pesar de mi fragilidad, me llamas hijo. Y en mi debilidad, en tus brazos me sostienes. Papá, papá, como te amo. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. Papá, papá, como te amo. Papá, papá, como te amo. Eres mi felicidad. Papá, papá. Papá, papá. Gracias por ver el video